El transporte ha sido históricamente la columna vertebral del desarrollo económico. La posibilidad de movilizar mercancías a ubicaciones remotas permitió el progreso de personas, ciudades y naciones enteras, facilitando el comercio y la integración cultural y social. Hoy en día, no podemos imaginarnos a nuestro mundo funcionando sin transporte y logística y cada vez se demandan mayores estándares de servicio. Lograr un sistema de transporte eficiente que cumpla con los requisitos de los clientes y que sea preciso en sus tiempos son valores que hacen de Transportes Narcea, una empresa sobresaliente en este sector. Tras un largo camino de servir a diversos clientes, nos hemos consolidado como un proveedor confiable en servicios de transporte. Narcea fue fundada en el año de 1991 por un grupo de inversionistas arroceros preocupados por ofrecer un servicio eficiente de entrega en sus productos, iniciando con una flotilla de 14 vehículos, entre tractocamiones y Thornton con jaulas graneleras. Conscientes del gran potencial de mercado que había en nuestro sector, comenzamos a ampliar nuestras operaciones para ofrecer servicios a terceros, aprovechando la creciente infraestructura de nuestra empresa. En este sentido, invertimos no solo en ampliar nuestra flotilla de transporte, sino para lograr un capital humano capacitado y sensible a las necesidades de nuestros clientes y para asegurar que nuestras prácticas de transporte estén siempre apegadas a nuestro ideal de máxima seguridad y servicio. Nuestra flota de unidades pesadas es constantemente renovada y ponemos especial atención a su mantenimiento preventivo dentro de nuestro taller. Estas unidades mueven cotidianamente un millar de remolques de 40 pies con suspensión neumática de diferentes tipos, con los que podemos adaptarnos a las crecientes necesidades de nuestros clientes, contando con cajas secas, cajas refrigeradas, remolques tipo paleteras, plataformas, portacontenedores, pipas de materiales peligrosos y pipas de grado alimenticio con certificación Kosher. Con esta flotilla, tenemos la capacidad de transportar simultáneamente hasta 1.760.000 litros y 17.350 toneladas de carga por todo el territorio nacional con oportunidad, gracias a la ubicación estratégica de nuestras bases en los estados de Veracruz, México y Querétaro. Además, el movimiento de cargas punto a punto está monitoreado permanentemente desde nuestro centro logístico para vigilar la ubicación de las unidades y garantizar el cumplimiento de los plazos de entrega. Transportes Narcea asume los retos de sus actividades con responsabilidad social al contar con una certificación como transporte limpio, con lo que refrendamos nuestro compromiso con el medio ambiente. Adicionalmente, contamos con número de certificación DONS que garantiza la confiabilidad de nuestra empresa frente a los requerimientos más exigentes del ramo. Es por eso que grandes marcas nacionales e internacionales nos confían el manejo logístico de sus mercancías. En Transportes Narcea cumplimos nuestros primeros 30 años de trabajo, de construir, de mover, de entregar, pasando de tener 14 unidades a ser una de las 30 transportadoras más importantes de México y la número uno en Veracruz, de tener un solo cliente, a alcanzar una amplia cartera de prestigiosas empresas, de vivir nuestro primer día de operaciones, a cumplir nuestros primeros 30 años. Esto es solo un paso en nuestro camino. De la mano de nuestros colaboradores y clientes, Transportes Narcea recorrerá millones de kilómetros de nuevas oportunidades, moviendo la economía y el desarrollo en cada vez más sectores. Estamos orgullosos y felices de poder compartir estas primeras tres décadas y vamos por más. Nuestra historia continúa. Transportes Narcea. La fuerza está en camino. La fuerza está en camino.